Y me dijeron, tú sigue y lucha por tus sueños A todo el que me apoya le guardo un amor sincero Y desde luego, que soy fuerte en este juego La batalla no la gana siempre el mejor guerrero Recuerden los gallos que imponen los huevos Por eso es que las damas siempre pasamos primero Te hablo desde el respeto con el corazón en mano No hace falta ser de sangre para que seamos hermanos Momentos malos, también viví momentos buenos Gracias a la distancia se sabe quién es eterno Te tengo a mi lado y no me causas nada bueno Eso no vale, rencor no guardo, quemo retales y mis reales En la casa, en la calle, en el valle En peligro de extinción, siempre en estado salvaje Yo no perdí mi tren, estoy esperando que pase No soy nadie sin los míos Sé que cuento con vosotros como vosotros conmigo Como el sol cuando hace frío es necesario No hace falta un escenario ni tanto vocabulario Pa' que sepan lo que digo Y en el camino, me paro, pienso y respiro Lo recuerdo a diario y el destino ya está escrito Todo pasa por algo aunque parezca un sinsentido Aprender de los errores, quedarse con lo vivido Y no soy nadie sin los míos Sé que cuento con vosotros como vosotros conmigo Como el sol cuando hace frío es necesario No hace falta un escenario ni tanto vocabulario Pa' que sepan lo que digo Y en el camino, me paro, pienso y respiro Lo recuerdo a diario y el destino ya está escrito Todo pasa por algo aunque parezca un sinsentido Aprender de los errores, me quedo con lo vivido Alicia Tormenta, Ayesa el Blanco Maniga, Mercia, Abad, Navarro Y me dijeron Jazz Catone, el Drake, mi hermano El puto Cone, de Belupers la casa Tantos recuerdos y los que quedan por venir Tantos momentos vividos que he podido compartir Tantas palabras, tantas batallas, tantas sonrisas Alguna que otra lágrima y no se pueden fingir Y es que de eso se trata Sabes con quien cuentas cuando no tienes nada Pegar palos de ciego y quien no Arriesga no gana La vida es una fiesta, solo hay que ponerle ganas Levanto las manos, la cabeza alta Brindo por los míos y una canción dedicada El tiempo pasa y la vida se consume como un cigarro a caladas Por ser mi inspiración, apoyo y motivación En esta canción al son de un bombo y caja De todo corazón, os las gracias No soy nadie sin los míos Sé que cuento con vosotros como vosotros conmigo Como el sol cuando hace frío es necesario No hace falta un escenario Ni tanto vocabulario pa' que sepan lo que digo Y en el camino Me paro, pienso y respiro Lo recuerdo a diario y el destino ya está escrito Todo pasa por algo aunque parezca un sinsentido Aprender de los errores me quedo con lo vivido Esto es pa' los míos Pa' los que permanecen a mi lado Sin esperar recibir nada a cambio A los demás un saludo